Buenas tardes, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México, los saludo Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Quiero enviar un mensaje muy respetuoso a Claudia Shea Mampardo, jefa de gobierno, quien el día de ayer anunció un concierto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México. Un concierto que le va a costar a los vecinos y a las vecinas, a los habitantes de esta hermosa Ciudad de México, más de un millón de dólares, más de un millón de dólares que bien pudieron utilizarse para las necesidades que tiene esta ciudad. El metro colapsaba, las vías primarias hechas un asco y sumamente sucias, descuidadas, llenas de baches. Escuelas que necesitan alumbrado, necesitan techo, necesitan baños. Nuestro sistema de agua, lo mismo, totalmente destrozado, tuberías rotas, tuberías viejas. Niños, niños en los hospitales que necesitan medicamento, que necesitan ayuda de los gobernantes. Y se gasta un millón de dólares, más de un millón de dólares en un concierto para satisfacer su ego, para satisfacer su carrera hacia la presidencia de la República. Quiero decirte, Claudia Shea Mampardo, que estás haciendo absolutamente todo, todo lo que no se debe hacer para enterrar tú misma, tú misma, tú misma esa candidatura. Te lo he dicho en otras ocasiones, tú nunca vas a ser presidenta de este país. Pero no es porque lo diga Sandra Cuevas, es sencillamente porque tú no estás haciendo lo que necesita la gente, lo que necesita la ciudadanía. Queremos políticas públicas que saquen de la pobreza a la gente. Queremos políticas públicas que transformen la vida de la gente, que dejen de vivir en la miseria. Claudia, ojalá que puedas reflexionar. Ese concierto en donde vas a gastar, a desperdiciar más de un millón de dólares, se puede utilizar aún en muchas causas, en muchas estrategias, en muchas mejoras que necesita esta hermosa Ciudad de México. Nosotros vamos a seguir trabajando vecinas y vecinos en atender lo que Claudia Shea Mampardo atiende. Vías primarias, las explanadas de los metros, vamos a seguir tapando todas las coladeras que han cobrado vidas y que Claudia no atiende. Aquí el gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc va a seguir trabajando y decirles que después de esta situación, me di a la tarea de reunirme con muchos de los empresarios y de los artistas que nos ayudan en cada concierto que iniciamos, que iniciamos en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc. Nosotros iniciamos en el 2021 con estos eventos masivos. Ayer platiqué con ellos y acordamos en no hacer más eventos masivos, más conciertos. Vamos a destinar todos esos recursos, tanto los recursos de la Alcaldía como todo lo que nos aportan los artistas, los empresarios, los restauranteros, lo vamos a destinar en el mes de abril y el mes siguiente, que es mayo, para poder iluminar totalmente, totalmente cinco colonias. Obrera, doctores, Roma Sur, Roma Norte y Condesa. Nosotros vamos a invertir en infraestructura y en que tú y tu familia tengan mayor seguridad. Muchísimas gracias.